El curso educativo comienza en nuestra región y lo hace con la puesta en marcha de un nuevo plan promovido por la Consejería de Educación que construirá en esta legislatura 22 centros educativos más otras 33 ampliaciones con un total de 70 millones de euros de inversión. Hemos destinado a nuestro plan de inversiones educativas una cifra superior a los 70 millones de euros. 22 nuevos centros de todas las enseñanzas, 33 ampliaciones importantes, 9 instalaciones deportivas, 3 comedores escolares. También es verdad que es un plan vivo abierto a las necesidades que vayan surgiendo, pero que lógicamente ya serán de menor entidad. 67 grandes actuaciones de las que 8 serán en Albacete, 13 en Ciudad Real, 14 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 24 en Toledo. Desde el gobierno regional se hace este anuncio en el primer día de curso de Castilla-La Mancha que el presidente ha vivido en la localidad conquense de las mesas. Paje ha destacado además que uno de los objetivos principales de este nuevo plan de inversión en educación es el de eliminar lo que ha llamado barracones educativos. De eliminar los barracones educativos, que no es que sean aulas tercermundistas, en realidad son aulas en su conjunto dignas, pero creo que tenemos que aspirar antes que a otras muchas reclamaciones, y este es el objetivo central de este plan, a que no haya niños en esta región que a lo largo de todo su periodo educativo no han visto un ladrillo, como Dios manda. Paje ha pedido además al gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para evitar que se use la educación y sanidad en las comunidades autónomas como moneda de cambio y ha pedido el apoyo de los diputados en las Cortes Regionales a los presupuestos de Castilla-La Mancha. Le voy a pedir a todos los diputados autonómicos que se quiten la venda electoral y política y que intenten apoyar unos presupuestos como son los que vamos a presentar en muy breves fechas que sobre todo recogen una apuesta notable por la gente que más lo necesita. El plan de inversión en educación que se aprobará mañana en Consejo de Gobierno creará también cientos de empleos según ha indicado Emiliano García Paje.